¡Hola a todos, Alex! ¡Hola, hola, hola! ¡Estamos en Kirby! Lo dejamos en el mundo 2, en este nivel. ¡Adelante, Kirby Tanque! Así que nos vamos a transformar, supongo, entiendo. Vamos a conseguir por fin un poder. El Kirby Tanque. Un momento. Vale. Por ahí mejor, ¿no? Tiro para adentro. Realmente el tema de los puntos no me queda muy claro qué es lo que hace, sinceramente, pero bueno. ¡Oh! Vamos. Madre mía. ¡Qué de secretos! Pues lo que comentaba, si tenéis una 3DS, hay un juego que es el que combina... ¿Juraría? Juraría que es el que combina varios Kirby's antiguos. Y entre ellos está el mejor de todos. Y la verdad es que mola un huevo. Porque esto usa el personaje de Kirby. ¡Ay, Dios! ¡Qué kawaii! La Virgen Santísima. ¡Tengo un morrito! Pero no llega a ser un Kirby, ¿sabes? Kirby era... Kirby se comía enemigos y se transformaba. Era más un plataformas. Esto realmente no es un plataformas. No sé ni qué género es esto, sinceramente. Pero bueno, tengo poderes. Dios, hasta broken. A ver, es bastante bonito el juego. O sea, es muy kawaii. Pero habría preferido un Kirby normal con esta temática. Sí, con el rollo este visual que tiene. Pero bueno. A ver, ahora veremos si con el tema de los poderes mola más. Ok, claro. No hemos visto realmente todavía... Hay que darle, ¿eh? Si ahora me transformo en un super tanque, ¿qué pasa? ¡Dios! Vale, eso es lo que pasa con el poder del tanque, ¿vale? Por lo que vemos, cambia todo, ¿sabes? O sea, en función de cómo estés transformado, tu superpoder cambia. Bien. Parece correcto. Mola mucho el poder especial del tanque, ¿eh? Fuera bromas. Lo tenemos, ¿eh? Si lo necesitamos. Y es Kirby, como revientas, cabezas. Vale, volvemos a tenerlo otra vez, ¿eh? ¿Estás seguro? ¡Ahora, Kirby! Tío, ¿no lo he matado? ¿Ahora you shitting me? No lo he matado, tío. ¡No! ¿Me cago in? ¿Y aquí? ¡Oh, esto no puedo romperlo tampoco! ¡Poco! ¡Uy! Vale, tenemos el poder. Dios, nos anda con mierdas, ¿eh? Nos anda con mierdas, Kirby, tú. El supertanque mola un huevo. El supertanque... Me he dejado el de atrás porque no tenía el supertanque en aquel momento, tío. Pero vale, mola un huevo el tanque, eso sí. No ha sido muy útil. Puedes disparar bastante, ¿eh? O sea, es relativamente... Bien, 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 bien. Bueno, me he llevado cuatro de los cinco, no está mal. Uy, me he destransformado. A ver, vamos a intentarlo... En el librito, ¿vale? No. 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 No quiero tres vidas. Vamos. ¡Ole! La putada es que con las 50 estrellas extra te puedes llevar la medallita de oro, tío. Pero si coges el libro, he encontrado el diario secreto. A ver, ¿qué habrá escrito en el diario secreto? ¡Oh, el tanque! Vale, pues comprar a este juego al 100% es hacer toda la colección entera, por lo que veo. Tiente nivel, las ruinas ancestrales. Hay más poderes, da el poder del submarino también. Por lo menos en el tráiler yo vi submarino y tanque, no vi ninguno más. Entonces no sé si habrá más o no habrá más. Ah, amigo. ¡Uy, me he atascado! Vale, cubrimos aquí Fácil Fácil Un momento Vale, ahora vamos a hacer así Y así Sí La vida Ah, no hace falta, vale Pero venga Bien Tengo el poder, no tengo el poder, ¿eh? Todavía no, pero con esto sí Ah, puto Me cago en ¡Ahora! Venga ya Venga ya con los rebotes Súper complejo el juego este Ey, no había visto esto Meh Puntuación Que me da un poco igual, sinceramente Bueno, pues vamos a coger la vida esta todo el rato Que al final Realmente no pierden nada, ¿no? ¡Hombre! Kirby Compañero ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Lo hemos matado directamente, al menos Vale, a ver ¡Oh, claro! ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Otra camino! ¡Ah, bueno! ¡Oh, ja! Hombre, claro Las estrellitas están así bien para conseguir la medalla de oro O sea que en verdad está bien conseguir todas las que puedas Eso nunca está mal Toma ya Una llave ¿Qué haces? Bitch, please Bitch, please Vamos así, a ver Está bien Hemos conseguido la vida Yo supongo que estará pensado para que te den la medalla de oro Casi que diría justo Cogiéndolo prácticamente todo Para no necesitar los 50 del final Y poder coger el libro secreto Creo, ¿eh? No me estaba dando cuenta que los estaba abriendo yo, ¿eh? Sinceramente Es una mierda porque los rompes Y te vas para otro lado O te paras a ti mismo Intentar romperlos No podéis conmigo Perras Vale, perfecto Doble Un momento Vale Me cago en las putas direcciones Vámonos Vale Un momento Por aquí Vale, un momento Hay que pararse y recuperar todo el poder mágico del pincel Del amor Vale Vale ¿Por qué he vuelto? Vale, ya está Bien Vámonos ¿Por aquí? Eh, no Por arriba, ¿no? O por todos lados Espérate, espérate Por arriba tiene que haber algo Sí Pero esto es un time trial, ¿no? Esto es un desafío de tiempos Míralo Sobra tiempo, tío Fuera Sí, ese es fácil Pero se pueden hacer mucho más difíciles que este, ¿eh? Ya te lo digo Ay, por ahora bien El primer boss era el pajo, le voy a decir Madre mía, me he ido fuera de la pantalla ¿Qué me estás contando? Ah, hay que darle solo por arriba No Es súper injusto que me haya ido volando por ahí, ¿eh? Me parece a mí Un poco demasiado injusto eso, ¿eh? Vale Tengo el poder otra vez Porque entonces Si se vuelve a tener Vale Muy injusto ¿What? No vale Bien Bien Pero te vas volando por ahí, tío Me da mucha rabia eso, ¿eh? Me da mucha rabia eso Vale Corre Bien ¿Qué pasa arriba? No sé cómo ir para arriba A lo mejor tienes que saltar con mucha, mucha fuerza Vale Vamos a intentar coger el libro otra vez Que en verdad parece que es lo mejor, ¿eh? ¡No! ¡Oh! No quiero ir tan rápido Me cago en la puta No quería coger el libro, tío Plata te lo haces fácil Bronze ni lo he visto todavía Plata es facilísimo de hacer Pero Joder El libro, tío Lo que creo que puedes hacer es Pasártelo una vez Un nivel una vez Y sacarte el oro Y después ir directamente Simplemente a conseguir el libro ¿Sabes? Pasas totalmente de todo Y te bajas por el libro Y ya está Si te lo sacas al 100% Pero tienes que jugar los niveles dos veces Sí o sí Entonces Vamos a pelear contra el Robotoide Es el boss de esta zona Dios Qué nervios Supritimo Estoy todo nervioso ¿Cómo será Robotoide? Como el pez globo de Donkey Kong No me jodas, ¿eh? Me pego un tiro Ah, tiene un punto débil Vale Bien, bien, bien Vámonos No le doy pero Ah, que suele poner en el otro Me cago en la puta Dale Sí, baby Dámelo Joder, cabeza es más grande esto, ¿eh? Ah Dos golpes ¿Tengo el poder? Sí, tengo el poder, ¿eh? Vale Oh, yeah Chaval Uy, se pone llorar Le salen lagrimitas Normal, le metí una paliza bastante tocha Por ahora los dos bosses han sido ultra fáciles Los dos Es más difícil pasarte el nivel que el boss Vale El tres Océano índigo Es que tiene que haber agua Y vamos a tener el submarino Kirby a la deriva Dios no Kirby Está demasiado regordete O ruenesco Para flotar No puedes ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Que me explota el corazón Míralo Que le salen grafitas Le salen grafitas Y pierde las grafitas Cuando sale del agua Ay, Dios Mirad las grafitas, por favor Me explota el cocoro Muero De amor Ay, que se mete en tuberías Es bonito el juego como su puta madre Está muy bien pensado el puto juego, tío De verdad Y es una pena, tío Porque Por eso que digo, tío Porque jugablemente No es nada del otro mundo, tío Pero estéticamente Es una pasada, tío De verdad, eh Me parece una pasada Lo que ha hecho Nintendo, tío Me parece una pasada estéticamente, tío Y es una pena Es una pena, tío Tengo muchas ganas del de Yoshi Porque también es así Estética muy espectacular Pero ese sí que se han visto trailers Y es Yoshi, tío O sea, es como era antes Es un plataforma, es igual Entonces, no sé Espero grandes cosas, en verdad Pero yo qué sé Who knows Nunca te puedes esperar nada, la verdad A Kirby, por el amor de Dios Hijo mío Vale, hermano Sí Tienes que Sí El siguiente será el del submarino Ya veréis En el nivel 2 Me van a dar el... Coño, a tope con el submarino Vale Coño Por allá abajo, a lo mejor Oh, qué putada Son una putada estos niveles Porque tiendes a irte hacia el otro lado, tío Entre eso y los... Mierdas estos Es difícil, tío Al final, eh Para abajo Para abajo Amigo, una vida Vale Ya me puedo dejar ir para arriba Las gafitas de Kirby Ay, Dios mío Vale No Tiendes para el otro lado Sí, vale Parece que necesitas el poder, eh Para poder superar la... Porque la corriente te tiraba para el otro lado O sea que parece por lo menos Bien Coño, una vida Es gratis ¡Ole! Venga, venga Quiero ver el submarino Cómo es, tío Quiero ver cómo funciona A ver si me permite Uy, uy, uy Es que flota mucho esto Por Dios Es raro Porque te vas todo el rato para arriba, tío Automáticamente Y va en contra de lo que ha jugado hasta ahora ¿Sabes? Es súper diferente Maldita tinta, tío Basta Sí Uy, 3 de 3 por ahora, eh Vamos en orden No me salta ninguno de momento Todo llegará No os preocupéis Vale Tengo que cogerlo Ahí Lo pillamos Bueno, ese da igual Bueno, pues mira Lo hemos pillado con el rebote Vale Vale Vamos bien No me lo puedo creer Uf Qué justo, eh Vale, bien, 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 corriente Me cago en Vamos bien Vamos bien, vamos bien Por ahora yo creo que estamos yendo muy bien, eh En verdad Me he dejado algunas cosas Pero vamos No sé ¡No! La tinta es esencial, tío Porque es que si no, no te basta O sea Es así de simple Si no, no te basta ¡Hostia, puta! ¿Estamos locos o qué pasa? Bien Muy bien, ¿no? No sé cuántas estrellas será el oro aquí Pero, hostia Cogí un huevo de estrellas por ahora, eh ¡Uo! Que nos lleva el agua ¡Yupi! ¡Oh, baby! ¡Dámelo todo! Hemos pillado cinco, eh Sí, señor Hemos pillado cinco, chaval No Vale Vamos a intentar coger el de este, ¿vale? ¡No! Sí Uh, le da la de refilón, eh Le podría haber dado a cualquiera de los dos, la verdad Me habría valido cualquiera de los dos O sea, me habría valido Lo habría visto justo, mejor dicho Porque estaba muy entre los dos Pero bueno, ha valido la pena Venga, venga Que quiero ver el submarino ¿He visto las cafitas? Quiero ver los submarinos Toma ya los cinco Madre mía El libro Mira, lo único que me falta es el oro Pero hemos conseguido todo, tío Y eso está de puta madre ¡La nave encantada! ¡Uh! No me dan el submarino Yo creo que me lo tienen que dar, tío Yo lo vi en el tráiler, eh A mí no me engañan A mí esta gente no me engaña Yo lo vi en el tráiler ¡Dámelo! Hostia, qué miedo Vale ¡Uh! Ah, bueno He ido directamente Vale, parece que te hacen daño estos, ¿no? Aunque les des Vale 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 Vale, hemos abierto la Vale Hay que ir rápido, entonces ¡Uh! Me han salido las cafitas ¡Chico! Baja para abajo ¡La virgen! ¿Vamos a tener que esquivar las corrientes y los fantasmas de estos? No me jodas, tío Kiripolios, hijo mío Es que eres poco Es que eres ¡Buah! Ay, que te parió Tú y tu redondez Puto ¿Diego? ¡Uf! Menos mal, tío La tinta Dios, que justa ha ido, eh Vale ¿Pillamos? Vale Ahora vamos para acá Por arriba ¡Dios! Cómo les chuleo en toda la boca, ¿eh? Es que me parto el culo, tío Pero cómo soy tan joyamente, pero Y esa, y esa, momento Vale, vamos a coger la vida ¿Por qué me temo que nos van a acabar matando aquí? ¿Sabes lo que es? No me queda yo muy claro esto ¿Cómo cojones? Vamos para allá Tira, tira Pobre Kirby, eh Mira que redondo el puto, eh Vamos Llave Y puzzle Puzzle Vámonos ¡Oh! Me he dejado el de abajo Me cago en la puta La tinta y todo, tío Nada, no llego ya ¿Será choto? Hostia, pero es que estoy a uno de vida, ¿eh? La comida me da vida, pero Me cago en la puta Qué difícil, tío ¿En serio tengo que entrar aquí con uno de vida, tío? Ahora voy con todo, vale Solo me falta este, vale Es lo bueno de aquí Del tema de las llaves Que se mantienen Lo cual, mola cantidad Eh, el cofre, ¿no? Vámonos Sin el poder, supongo Quedándole por detrás Los matarías Entiendo, ¿no? Pues quiero entender Dame mi poder ¡Quiero el submarino! Hostia, puta Vale ¿En serio se lo he cogido dos? ¿What the fuck? ¿Really? Me encanta El tema de las gafitas Cuando se pone a nadar Me encanta, tío Salen gafitas Y zapatillitas El puta El cabrón, ¿eh? Es poco aerodinámico El jodido Pero es caguay Un momento Vamos a ir por aquí Vamos a hacer así Y ahí Vamos ¡Oh, oh! Soy un mago Esto es mucho más fácil Que lo del Donkey Kong, tío El Donkey Kong iba rapidísimo Me costaba un montón Darle al que tenía que darle Plata O sea, es que A lo mejor ni hay bronce, tío Yo creo que ni habrá bronce Yo entiendo que ni habrá bronce Porque, vamos Este nivel lo he hecho fatal De hecho, ni he visto Los otros cofres No lo entiendo, tío Si es un nivel relativamente corto Y cómo aplaude la cabrona ¡Torpedos fuera! Este va a ser el nivel De los poderes Dios, vamos, tío Iba a cortar ya Pero es que quiero verlo Quiero ver el... Dios, quiero verlo Tío, torpedetes ¿Por qué el pescado tiene gafas, tío? Para ir a la edad Es que no tiene sentido ¿Qué es un pescado? Que está bien bajo el agua No necesita gafas Dios, sí Mira cómo floto Estoy ahí Soy tan poco aerodinámico Mira aquí ¡Toda ya! ¡Yee! Chico, cómo te mueves Ah, me muevo O sea, voy disparando todo el rato Y como que solo me muevo Apretando en la dirección Sin dibujar Madre mía Kirui, chaval Eres mono de cojones Hijo de puta, ¿eh? Virgen Yo creo que en Nintendo Dijeron, vale Vamos a hacer lo más Mono posible, ¿vale? O sea, que es imposible Que exista un bicho más ¿Qué pasa? No lo entiendo esto Ah, que puedo manipular los torpedos Flipas Con las rayitas manipulo Anda, fíjate tú Esto está roto, tío ¡Qué guay! Guau, mola, tío Porque es súper diferente Mmm, vale 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 Oh, vale Súper poder Que tengo la sensación de que vamos a necesitarlo para esto ¿Verdad? Vamos ¡Boom! Oh, además ni se rompe O sea, que está un rato ahí Dale que te pego Vale, vale, vale Vale Perfecto Es muy diferente al otro Está guay este Está guay porque te mueves directamente Después Ahí está Vamos Vale Me he subido un poco, ¿sabes? Porque me vienen los enemigos de Tai Y no me dan ni tiempo, tío Bueno, me he dejado eso Pero vale Tenemos el super misil, ¿eh? Si lo necesitamos Tenemos el super misil Me voy a alejar un poco para poder ver Vamos, rápido Bien, vamos Bien, vamos Pero este es una locura, tío Es muy, muy bestia, ¿eh? Mola más que el tanque, ¿eh? Me mola más este que el tanque Vamos a darle Así ¡Ajá! No eres rival para mí No eres nadie Eres un mierda Vamos a pillar esto Me cago en Bien Tenemos el super torpedo Si lo necesitamos Fácil, fácil, fácil Esto es un jodido, ¿no? Cofre Cofre ¡Ojo! Sí, señor Bien De momento muy bien, ¿eh? Este es el mejor Con diferencia, tío Oh, llueven Oh, sí Aunque, bueno Bueno, sí Voy a tener ya Pitch, please No eres rival para mí Ni de cerca Puedes ir llenando esto Varias veces Para poder transformarte Varias veces seguidas ¿O qué? Vale, vamos Madre mía Soy un puto mago ¿Por qué soy tan bueno, tío? ¿Por qué es un juego para niños de tres años? ¡Ah! ¡Ah! Yo no tengo esa clase de preguntas, tío Yo solo juego No cuestiono Uh Oh, vale Hazlo Vale, ya está No se borra esto, vale La vida me da un poco igual, ¿ves? La vida La vida sí que me da bastante igual Si tengo los cofres Me vale Porque los cofres realmente Solo te bloqueables La vida Tengo 10 O 11 O 12 O no sé Por ahí Tengo suficientes No es que diga adiós Estoy ahí Necesitado Estamos bien Vamos Corre A ver cómo será este Porque es un time trial Siendo O sea, estando transformado Ojo Chico, por favor No me insultes a la cara, tío Esto es demasiado fácil Hemos cogido 5 además, eh Ojo O sea, que esto ya está acabando El nivel este ya tiene que acabar, seguro Vale Muerto Oh, un 300 de pizza Sí, me he recuperado Es que Es tan fácil Es tan fácil estar transformado, tío O sea, disparas todo el rato, tío Es mucho más fácil que el normal El normal estás en la mierda, en verdad Vámonos Sí, esto debe ser el final, seguro Porque Ya tenemos los 5 cofres No puede haber mucho más Por cojones, vaya Uh No puede haber mucho más Y ya está Y es un miniboss esto, eh Esto realmente no es el boss Porque el boss es el siguiente nivel Son 3 niveles por mundo, ¿no? El cuarto nivel siempre es el boss Creo Creo que era el cuarto No lo sé ¡No! He perdido mi habilidad No Vale ¡No! Me cago en ¡Qué rabia! He girado un poco más Ha sido culpa mía, obviamente He girado un poco más Un poquito demasiado al final, eh Pero da igual Hemos visto el tanque Hemos visto las dos transformaciones Espero que haya alguna más, eh De verdad Helicóptero A lo mejor Había helicóptero Puede ser, había helicóptero Ahora que lo pienso Había helicóptero en el trailer, eh Juraría No soy tan bueno, tío La guarida del calarpón Ese es el siguiente Es el jefe Vale, pues lo dejamos por aquí Yo creo que había helicóptero, eh Juraría Ahora que me ha venido a la mente Juraría Pero bueno Me he visto las dos transformaciones Vale Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!